Calanus helgolandicus Calanus helgolandicus es un copépodo que se encuentra en el Atlántico, desde el mar del norte al sur, hasta la costa occidental de África. La hembra tiene un tamaño medio de 2.9 milímetros, que son prácticamente 0.11 pulgadas, y el macho tiene un tamaño medio de unos 2.7 milímetros, que son a su vez también 0.11 pulgadas. Clasificación taxonómica La hembra tiene un tamaño medio de unos 2.9 milímetros, que son aproximadamente 0.11 pulgadas, al igual que el macho, solo que este mide 2.7 milímetros. Además de esto, tiene la característica de que sus antenas son del mismo largo que su cuerpo, cada una. Distribución Calanus helgolandicus se encuentra en el Atlántico, desde el mar del norte al sur, hasta la costa occidental de África. También se puede encontrar en el Mediterráneo y el Mar Negro, debido al aumento de las temperaturas, por el cambio climático, su rango se está expandiendo hacia el norte. Por lo general, se encuentra en aguas entre 9 y 20 grados centígrados de temperatura, con abundancia máxima entre 13 y 17 grados centígrados. Ecología Ciclo de vida y reproducción Calanus helgolandicus pasa el invierno como un copepodito en estado 5, sin embargo, solo aquellos con suficientes reservas de energía pueden pasar el invierno. El resto se queda en la superficie, de hecho, se ha observado que los copepodos que hibernan son más pesados que los que permanecen en la superficie. Durante este proceso de hibernación, los copepoditos mudan a hembras adultas. Después de la muda, las hembras se reproducen en la primavera siguiente. En ausencia de alimentos, durante este tiempo, pueden poner sus primeros huevos, de las reservas de energía acumuladas. Si bien, esto es cierto, es principalmente un generador de ingresos, que se reproduce utilizando energía recientemente obtenida. Tiene un máximo aproximadamente de 3 generaciones por año. En el centro del mar del norte, es más abundante durante la primavera y el otoño. Es probable que las temperaturas más cálidas puedan facilitar la reproducción de los huevos durante la mayor parte del año. Y con el término anterior de generador de ingresos, nos referimos a un proceso biológico, no uno económico, el cual me gustaría abordar más adelante como un video particular. Aunque, para hacer un resumen, básicamente es un proceso en el que algunos organismos cronometran la reproducción y utilizan recursos para esta. Alimentación Calanus helgolandicus es un herbívoro plantónico, aunque se ha demostrado que come tanto diatomeas muertas como heces de otros miembros de su especie. Este copépodo parece seleccionar partículas en función de su estructura. La nieve marina, que no está estructurada, se rechaza mientras que las diatomeas muertas y los objetos como el poliestireno, cuando se administran en forma de perlas de 30 micrómetros de diámetro, se aceptan como alimento. Los gránulos fecales generalmente no se aceptan en su totalidad, posiblemente debido a la dificultad de manipular partículas muy grandes. Cuando se rechazan los gránulos fecales, generalmente se dañan. Cuando los gránulos fecales se fragmentan, generalmente se ingieren con alimentos alternativos. Y el aflojamiento de un gránulo puede preceder a la eliminación y probablemente a la ingestión de la membrana peritorifica, que tiene bacterias y otros organismos que aumentan su valor nutricional. Su pastoreo se caracteriza por la eficiencia de la eliminación de alimentos del agua de mar y las tasas de ingestión de la calidad real de alimentos ingeridos aumentan con el aumento de peso corporal. Sin embargo, a medida que aumenta el peso corporal, las tasas de pastoreo e ingestión por unidad de peso corporal disminuyen. Y las tasas de ingestión aumentan con el aumento de peso corporal. Sin embargo, a medida que aumenta el peso corporal, las tasas de pastoreo e ingestión por unidad de peso corporal disminuyen. Muy bien, ya casi acabamos con toda la información. Ahora vamos con algunos términos, como membrana peritrófica. También conocida como matriz peritrófica, es una estructura no celular, semiperneable, que rodea el bolo alimenticio en el intestino medio de un organismo. Su función es básicamente mejorar la digestión. Y por cierto, bolo alimenticio se refiere a... Bueno, en digestión, un bolo, del latín bolus bola, es una mezcla de comida y saliva, en forma de bola, que se forma en la boca durante el proceso de masticación, que es en gran parte una adaptación de los mamíferos herbívoros. Aunque también lo llegan a practicar otros animales, como en este caso, Calanus helgolandicus. Bueno, pasando otro término, la nieve marina es una lluvia continua de detritos, principalmente orgánicos, que caen de las capas superiores de la columna de agua. Es un medio importante de exportar energía de la zona fótica, rica en luz, a la zona afótica, por debajo de la cual se conoce como bomba biológica. Y los detritos, en biología, es particulado o muerto, materia orgánica, a diferencia de la materia orgánica disuelta. Los detritos generalmente incluyen los cuerpos o fragmentos de cuerpos de organismos muertos y materia fecal. Generalmente, albergan microorganismos que los colonizan y descomponen. Bueno, con eso concluimos la información. No quiero alargarlo más y pasaremos a las características antropomórficas que le di a este animal. Bien, y en cuanto al término antropomórfico, me refiero a darle características humanoides a un animal u objeto. Bien, en cuanto a este copépodo, las características que le vamos a dar van a ser reemplazar sus extremidades por otras diferentes, con tamaños diferentes y estructuras diferentes. Por ejemplo, hasta abajo tendrá dos extremidades que fungirán como piernas, las cuales tendrán unas patas similares a las de un pato, solo que en vez de tres garras tendrá solo dos, y estas están diseñadas como si fuesen para utilizarlas de nado, recordando que este es un animal acuático. Además de esto, tendrá cuatro extremidades que consisten en apéndices largos, los cuales les fungirán como si fueran sus brazos. En cuanto a la boca, más que ser similar a la de un humano o la del mismo animal, será similar a la de un cangrejo. Esto es por un tema más que nada creativo y por facilitarme el trabajo. Además de esto, las antenas serán mucho más gruesas y no tendrán las características de tamaño exactas. Y el ojo será de color rojo, agrandado a lo que debería ser. Perdónense, ahora estoy empezando a hablar mucho más rápido, pero afuera hay bastante escándalo, y ahorita es el único momento en el que ha parado. Bueno, con esto termino. Esto ha sido todo, si te gustó el video, dale like y comenta en la caja de comentarios cómo mejorar el contenido, aportaciones y errores que hayas notado que quieras corregirme. Con esto es todo, gracias. 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 Gracias.